En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios Santo entre los santos, esté con cada uno de ustedes. En nombre del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que la encuentren la vean. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Los dones de Dios no son para ocultarlos, los talentos, como en aquella parábola, no son para enterrarlos, sino para multiplicarlos. Por eso no se enciende, dice Jesús, una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama. Se pone en lo alto de un candelero, para que sí brille esa luz y todos al verla reconozcan que todo ha sido hecho para la gloria de Dios. Es el signo de la santidad el que reluce hoy día en la persona del Padre Pío, un hombre humilde, tocado por la gracia de Dios, un hombre que sufrió mucho, pero que a través del dolor de su testimonio sacerdotal dio un profundo testimonio de entrega y de amor a la misión recibida. Ojalá que cada uno de nosotros también se vamos a poner sobre lo alto del candelero que es nuestro propio testimonio de vida, los dones y la luz de la fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la imprecesión hoy día del Padre Pío de Petelchina le bendiga a Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.